Ya, ya, ahora sí, ahora da Cayendo, 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 vi al pavimento En el cemento, en la vereda de la calle 38 Pienso y mi lamento, reacción de video Todo comenzó hace algunos años, hace tiempo Donde tu cara todavía soplaba el viento Ahora contemplo, este inmenso frío cuadro sangriento 4, 5, 3 de la mañana Eran las horas exactas cuando tenías que asesinar Planear, buscar y tu arma disparar Sí, cómo vas, de lo last, con tu panelas Preparando, camuflado, entre los postes, esperas Siempre pensaste que nada te iba a pasar Que podrías descansar, serías tu cucha a cuidar Pero qué vágil, eso nunca pasará La suerte está mal, mi hijo, la suerte está mal Mi hijo, te lo dijo tu madre, pero el hambre era más Era más Cayendo por balazos, sangrando Porque este momento es el mejor para pensarlo Sí, claro, de lo pasado hablo Tus malos actos son los que de la misma forma te pagaron Como cuando eras más pequeño en la calle Arremetiendo contra aquellos Que no les gusta el fierro Y solo por tener más plata Los mandas al cementerio Muertos y más muertos Para la jam en caleto Dinero y más dinero Sangre y más dinero Sigue creciendo De los chapas huyendo Y divirtiendo Por los demás pacientes Dándole duro al diente Y de las ardientes Sus huesos lo sienten No tanto como tu madre Llegas tarde y te abre Dice que te alejes de los delictivos males De sangre por hambre No escuchaste lo que podría salvarte Sangre por hambre Lo que pudo salvarte Y así mi mente se siente secada por esa cultura Que está disparada la puta madre Que me obliga a creer Que vaya y te mata eso por poder Y así mi mente se siente secada por esa cultura Que está disparada la puta madre Que me obliga a creer Que vaya y te mata eso por poder El plomo se ha mezclado con tu sangre, el instinto asesino se respira, la mala vibra Ahora te acompaña, otra consecuencia va marcada con el hambre de tu madre El plomo se ha mezclado con tu sangre, el instinto asesino se respira, la mala vibra Ahora te acompaña, otra consecuencia va marcada con el hambre de tu madre El plomo se ha mezclado con tu sangre, el instinto asesino se respira, la mala vibra Ahora te acompaña, otra consecuencia va marcada con el hambre de tu madre El plomo se ha mezclado con tu sangre, el instinto asesino se respira, la mala vibra Ahora te acompaña, otra consecuencia va marcada con el hambre de tu madre Ajá loco, ahora va, ahora va, Dios, claro 38 que no juega, la eres verdadera, violenta era Por siempre me Caminando, él se reencontrando, se va dando cuenta que su tiempo se ha acabado Él se alimenta de la miseria, él va analizando que su vida es una mierda Caminando, él se reencontrando, se va dando cuenta que su tiempo se ha acabado Él se alimenta de la miseria, él va analizando que su vida es una mierda